A través de un espectáculo musical denominado Rock and Core, 70 coristas de la agrupación UCR Coral se adueñaron del Teatro Popular Melico Salazar el pasado 9 y 10 de junio. Bajo la dirección de Didier Mora Monge, varios solistas del coro interpretaron clásicos del rock de los años 70s y 80s. El acompañamiento musical en el escenario estuvo a cargo de una orquesta de cuerdas y además de la banda Awakened Sky y el guitarrista Alejandro Calderón. El concierto duró aproximadamente dos horas y tuvo un recorrido musical por los éxitos de distintas bandas icónicas como Queen, Bon Jovi, Aerosmith y ACDC, entre otros. UCR Coral es un proyecto de acción social de enseñanza del canto coral y pertenece a la Escuela de Estudios Generales desde el año 2011. UCR Coral está conformado por estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Costa Rica. UCR Coral está conformado por estudiantes de división española de la Universidad de Catalunya,